Música Bien o no muchachos, soy Ryabateroki manejando en primera persona, así es, en GTA Ah, si mejor no moleste que estoy grabando Y estamos por acá porque nos dirigimos a un lugar muy especial Que ya les voy a mostrar en el mapa ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? Vamos, nos metemos Controlamos Y... Gol Ay, 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 no, 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 me salgo, me salgo Me salgo y se me quedó el carro Bueno, estamos aquí en la cancha de béisbol Vamos a darle la ubicación en el mapa porque vamos a encontrar algo muy especial acá De momento hay problemas con el online Y no he podido transferir mi cuenta Pues mi cuenta principal, por eso es que estoy en un nuevo modo de story Y no he podido jugar GTA Online Venimos aquí detrás del arco donde quería meter gol Y... No moleste, no moleste Eh, eh Ahora sí Ahora sí me deja comerme el peyote Vamos a comer Si nos dejan esto Esta bolita Ay, sí, 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 sí Que sea algo chévere, que sea algo chévere, algo chévere, algo chévere Un perro Un perro Como ataco, como ataco Decía de redos para atacar, pero no ataco Vamos a buscar personas, quiero atacar Vean, una persona, una persona Vamos a asustarla Vamos a asustarla ¡Uy, oiga, oiga, oiga! ¡Uiga! ¡Qué violencia! ¿Por qué la acuerde ahí? El perro sabe, el perro sabe Vean, ahí está, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro ¡Despierte, señor! ¡Despierte! Este le mordió el estómago ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Oiga, perro! ¡Eh, eh, eh! Otro que cae a manos de perro asesino Tenga, tenga ¿Y la plata no me la puedo robar? No ¿What the fuck qué? ¿What the fuck qué? Ahí vi la otra ¿Usted se está quejando? ¿What the fuck? Vean, gordito, va a caer, va a caer ¡Rar! ¡Rar, rar, rar! ¡En la cara, en la cara! Ya tengo dos estrellas Me preocupa ¡Llegaron, llegaron, llegaron! Corra, que si me disparan Se me acaba la alucinación Tenga, tenga, tenga Ya, ya, ya Allá, eso, eso Ahí, ahí Dele Perro bisexual ¡Nyan! ¡Ay, la policía! ¡Olé! ¡Olé! ¡Uah! ¡Oh! ¡Chau! Ya nos bajamos Hasta un policía Eso, eso Va al otro, va al otro No, 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 no ¡Olé! 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 ¡No, no, no, me van a matar! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Vienen los muchachos Río Aterokini Mostrándoles aquí La ubicación de El segundo peyote Está en el muelle Nada, que puedo transferir mi progreso Vamos a poner la primera persona Que es la novedad Y vamos a saltar en busca del peyote que esta vez está bajo el agua Y creo que Baje, baje Creo que lo estoy viendo Yo creería que nos va a tocar un animal Pues de agua obviamente Vamos a comernos el peyote a ver que sucede Si Que sea un tiburón, un tiburón, un tiburón Yo quiero ser el tiburón El tiburón ¿Qué es esto? Muchachos me va a dar un postazo Y así termina la alucinación Vamos a acabarla con estilo De frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente ¡Uno! ¡Uno! Es que ni así me puedo matar No, muchachos, chao Bueno muchachos Aquí estamos en el último peyote del video A ver ponemos la primera cámara que es que estaba manejando y casi me mato El laguito, hay que reconocer a este laguito Y el árbol al sur del laguito más o menos Aquí vamos a ver el peyote, ya les muestro en el mapa Hacemos un... Ahí, aquí va a estar el peyote Y por favor que sea un pájaro, quiero cagarme en todos Quiero que sea, quiero ser un pájaro ¡Un pájaro! He sobrevivido a las heras y accidentes Merezco ser el pájaro ¡Otro perro! Bueno muchachos, aquí con este perro ¿No me puedo brinar en la llanta? No Con el perro Dejaremos el video Tres peyotes, vamos a buscar los otros que nos faltan Son 27 Y esperemos no salgan animales más interesantes De momento no sé cuántos animales se han confirmado Y no he encontrado un lugar donde ya esté en toda la ubicación de los peyotes Así que vamos poco a poco muchachos Arriba, si se pueden suscribir no olviden dar like, compartir con sus amigos Y en caso se caiga algo interesante con este perro Lo subiré pero dudo mucho encontrar humanos dentro de bastante tiempo Así que, adiós Aquí está mi objetivo La civilización ¡Ay, ay, ay! ¡Qué violencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Me piso! ¡Ahí me piso! ¡Ahora sí! ¡Ahí fue! ¡Ya no vi! ¡Ya no vi más! ¡Ay! Necesito que me atrapa, peguen a trácter Como el hacinado ¡Pum! ¡Uf! ¡Oiga, oiga! Pero este sí ¡Me odió! ¡Me mató!